Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Bueno, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando en una palmera. Pues eso sí no se puede acá, pero, ¿cómo se llama? Una trilosa, digo, una tirolesa, una tirolesa, esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno, y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo. Y así se reivindica, pues no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos. Pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada. Con información de Literal México.